El libro, luego voy a seguir el libro para lo cual ustedes estiman. Y terminando el reposo, digamos, le rondimos a un metro. Voy a hacer trampa. Esto se llama en ciencia cuchara. Estoy cuchareando el dato. Ahora, B, I, I, U, sería, vamos a decir, M metros sobre segundo, que sería igual a c. ¿Por qué? Porque es el reposo. Aún así, cambió su estado de movimiento. ¿Correcto? Y por cierto, ¿qué pasó con el yoyo después de que lo golpeó, después de que interactó con la pelota? El yoyo, y no se volvió en el otro. Voy a hacerlo ahora con la pelota de ping-pong, la pongo en el cierre. Quisiera poner un punto blanco con los manos blanco, pero la pongo en blanca. Ahí está. Voy a volver a subir el yoyo a 10 centímetros. Y ahora lo voy a dejar de la mitad de nuevo. Ahora sí la seguimos. ¿A dónde llegó? Como por acá. Que es como... Vamos a poner esta marca. Imaginemos que siguió el tipo de protocolo. Esto nos da una distancia todavía más grande. 2.76 metros. 2.76 metros. Ah, no, 2. Sí, porque están 2. Y 76.76 metros. ¿Correcto? Aún con la interferencia que tuvimos porque el... La naturaleza se comporta como ella quiere y no como nosotros queremos. ¿Qué diferencia hubo entre el movimiento de la pelota de squash, que quedó en un metro aproximadamente? ¿Sí? 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 No es un metro. Mientras que la pelota de... 5, pero o sea, se regresó, quedó en esos 5.76 metros. ¿Qué estamos observando? ¿Qué pasó con la pelota de menor máscara? Recorrió una distancia mayor. Eso, de hecho, lo podemos inferir de aquí. Tenemos la misma fuerza porque es el mismo yoyo, provocando un cambio de posición a dos masas distintas. Es la misma fuerza. Si la masa es más pequeña, el cambio de movimiento será mayor, la aceleración será mayor, y entonces la distancia que podrá recorrer será mayor. A mayor masa, por la que apliquemos esta fuerza, la aceleración será menor, y el cambio de posición será menor. Hemos observado, hemos experimentado, hemos observado el comportamiento de la segunda ley de actitud. Pero de aquí, de aquí hay otro concepto importante que surge. ¿Dónde pasó más? ¿En cuál pasó más? ¿En cuál fue el más grande el cambio, vamos a decir? En la pelota de... Menor más, en la pelota de ping-pong, que en la pelota de squash. En la pelota de squash. Squash. Se movió... Se movió... No, si no, en la distancia. La distancia, recuerda. Tuvo una... Delta X. Vamos a poner 1. Mientras que la pelota... De ping-pong... Tuvo una... Delta X. 2. ¿Cómo son cada una de ellas, entre sí? ¿Son iguales? Son diferentes. DX2 fue mayor que DX1. ¿Bien? Ambas, sin embargo, nos aplicamos la misma fuerza. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Tenemos la fuerza del yoyo. Vamos a poner la fuerza subíndice. F subíndice. Y de yoyo. ¿Bien? Aplicada a DX1. Y la fuerza del yoyo. Aplicada a DX2. Ya. De squash. Vamos a poner el problema para que nosotros salgamos más o menos y recordemos bien los datos. Vamos a cambiar el 1 y el 2. Por S y P. Dxs, que sería el cambio de cohesión de la pelota de squash. Y DX2 es DXP. Que es el cambio de cohesión de la pelota de ping pong. Es más, le vamos a ponerle PP. O sería 2P. Que ya quedó ping pong. Ping pong es un muñeco. El ramo de campón. Y además es un depredador. No se peina con peines de marfín. Está contribuyendo a la extinción de los elefantes. Ping pong irresponsable. Estrutor de la actualidad. Ok. Muñeco de paz. Ok. Que te quedan de las técnicas que hacerse corrompitas en aquel tiempo. Ok. Entonces. ¿Cómo son F subíntese Y por DXS respecto a F subíntese Y DXP? Yo estoy suponiendo que es un producto. Son iguales las cantidades. Si pudiéramos. Medidas de esto. De hecho necesitamos. Para conocer. La fuerza del yo-yo. ¿Qué necesitamos? La masa. Y la aceleración. Podemos calcularlo. A partir del movimiento. ¿Bien? Podemos calcular. Esta distancia. ¿Correcto? Ahí está. Porque estamos tomando el centro de masa. El yo-yo. ¿Bien? Entonces tenemos la distancia. Tenemos la masa del yo-yo. Y podemos calcular la fuerza. La fuerza multiplicada por el cambio de posición de la pilota. Nos dice. ¿Cuánto centro? La magnitud del fenómeno. La magnitud del fenómeno del movimiento de la pelota. Sea de squat o sea de ping-pong. Y esto. Recibe un nombre. Que. Espero que no se asume por aquí el sindicato. Porque a lo mejor me van a demandar. Con su pasión de funciones. Porque me van a decir que esto es materia del sindicato. ¿Por qué? Porque hemos encontrado la definición de. El trabajo. Pero no es trabajo. Es un picante. Sino el trabajo mecánico. No es el gastrofélico. Ese es otro trabajo. Es otro trabajo mecánico. Ese es el trabajo del mecánico. El trabajo se define como el cambio de posición provocado por las fuerzas. Es decir. Hubo mayor trabajo. En el movimiento. De la pelota. De. Squat. De el tenis. De ping-pong. De tenis de mesa. Que de la pelota de squat. Lo revisamos con W. Para no seguir usando la T. Que ya la usamos para. ¿Qué? Para tiempo. Para. ¿Qué más? Para tiempo. Para tiempo. No. La vamos a usar para temperatura. Y más y más. La W realmente la usamos con un poco. ¿Bien? Entonces. La vamos a tomar la palabra ingresa work. Trabajo. Por eso la utilizamos con W. Ahora. ¿Qué sucede? Si en lugar de cambiar la masa. La masa. De la pelota. La masa de la pelota de ping-pong. O la masa de la pelota de squat. Cambio. La fuerza. Vamos a. Déjenme hacerlo aquí a. No ni a eso me sé. O sea. Ahora te voy a cubrir. Entonces acá tengo la. Regla. Histórica. Vamos a poner a una huelga. A 20 centímetros de altura. ¿Correcto? Además. Este es de bolsillo. Una computadora de bolsillo. Ahí está. 20 centímetros de altura. La pelota la ponemos en. El cero. El cero. El cero. El cero. Bien. Y la dejamos caer. Nuestra fuerza. Le gané. Hasta caer. Distancia. 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 Un. Tres metros treinta. Tres. Punto. Tres. Metros. Bien. Tenemos la masa de la pelota que la hemos usado en las anteriores. Bien. Aún creo que de 22 gramos. La masa de la pelota es algo así. Recuerden que no. Es la masa de la pelota. Bien. Es un squash. Entonces podemos describir perfectamente los cambios que ha sufrido la pelota con fuerzas diferentes. Y fíjense aquí nada más doblamos la altura de la pelota. Y cómo fue el movimiento de la pelota, no, no, la pelota del yo-yo, de la fuerza impenente dirían los físicos sobre la pelota. Y, eh, ¿cómo fue el trabajo? ¿Cómo fue el doble? Dado que fue el doble de altura. Si hubiera sido el doble, si el primer recorrido fue el de un metro, había sido el de dos metros. Y no fue el de dos metros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si subí nada más el doble de altura, no obtuve el doble de desplazamiento o el doble de trabajo? Porque depende, finalmente, depende de la fuerza, que la fuerza depende del largo y la aceleración. Podemos ser más adelante los números, ya que tengamos los datos que nos faltan en este momento. Por otro lado, fíjense, hay algún interés. Voy a volver a ponerse la pelota. Yo tengo el yo-yo a 10 centímetros de altura. ¿Está haciendo algo? ¿Puede hacer algo? Sí. Lo pongo, lo voy a poner aquí a 0 centímetros de altura. ¿Está haciendo algo? No. ¿Puede hacer algo? ¿Sí? No. No puede hacer nada. Si lo pongo a una altura mayor, sí puede hacer algo. Y puede hacer algo mucho mayor que si estuviera a 10 centímetros. Ya lo vimos. La pelota terminó hasta 3 metros 30 en la distancia del punto inicial. Quiere decir que dependiendo de la posición en la que se encuentra la fuerza o de la cantidad de fuerza. Si la fuerza depende de la masa y de la aceleración, esa fuerza puede hacer algo en el universo, como por ejemplo cambiar la posición de la pelota. Pero eso va a depender de donde se encuentre al menos respecto a esta fuerza llamada gravetaria, la fuerza de la realidad. Porque aquí está, digamos, en la altura mínima, está en el cero respecto a la arena. Aquí estaría a 10 centímetros, aquí estaría a 20 centímetros. Y mientras más arriba esté, más puede hacer. Esta capacidad, cuando se mueve, entonces es fuerza. Cuando se mueve, cuando hay aceleración, en una masa hay una fuerza. Y si esa masa se está moviendo, entonces al tener una fuerza, cuando es provocar algo en el resto de los diversos. Esa capacidad de poder hacer algo, esa capacidad de las fuerzas, la capacidad de F para, digamos, hacer cambiar, cambiar, cambió la posición de la pelota, para cambiar, para cambiar, para cambiar, algo, X, digamos, es energía. O es la energía, al menos en mecánica. De hecho, pues vamos a ver más a ver si podemos energizar el concepto. La palabra, para entender. Entonces, ¿qué es energía? Porque desafortunadamente es una palabra que últimamente está en boca de todos. Todo el mundo la usa. Y la usan para quién sabe qué. Estamos en febrero, para que vamos a terminar, en el mes de enero, estamos en ese mes que dicen que en febrero, en marzo, otro poco, ya nos ha sido tanto frío como en enero. Sin embargo, de repente salimos y lo que hay es viento. Entonces, hay que tener cuidado, hay que andar con la boca cerrada o bajada, porque luego sopla el viento. El viento es una fuerza porque es aire. El aire es materia. Está en movimiento. El aire está en movimiento que es fuerza. Si el aire está en movimiento, ¿qué puede hacer? Puede mover cosas. ¿Como qué? ¿Eh? Un molino. Puede mover un molino. O puede mover, este, polvo, tierra, ¿sí? El polvo del suelo. Eso es fecalo. ¿Eh? Eso es fecalo, sí. Bueno, eso es cierto, porque luego por ahí la gente lleva sus perros a pasear y andan dejando ahí los recuerdos del perro. O luego hasta la gente anda dejando recuerdos. Sí, es una tragedia nacional. Lo que se llama fecalismo al aire libre. Y es por eso que dicen que si las ceses de carnes fueran fosforescentes, ¿dónde estaríamos a los bravos públicos en México? Sí, las cacomitas sonan por todos lados. Más para ganar por el mundo. Dicen que en pocas cerradas no entran moscas ni cacomitas. Gracias.